La educación, no hay problema como nos pusieron ya hacía No se cargó en el país, porque se ha quedado la vida No importa que el perifero, son niños y alegría ¡Suscríbete al canal! 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 No se pelea, no se pelea Toma su cervecita para que la gente A todas las chicas, a todas las chicas A todas las chicas, a todas las chicas Les recuerda miren el cielo ¡Sero ! Llegue la segunda Como mar de mi color Mi amigo, soy un vengador Me la jamás me gustaba Mi amigo, soy un vengador Es un vengador que me lo baila Te deja vivir Ese vengador tiene un corazón Es enamorado, pero no es tío A todos los bailes no pueden bailar Pero digo bien que no voy a morir A todas las chicas hacer a que si no Es un vengador que no vaya bailando Los matrimonios no quieren bailar Pero el perro no se va a bailar El carácter es un vengador El riego está como un buen vestido Ya llegó, ya llegó Ya llegó, se enamoró Ya llegó, se enamoró Ya llegó, se enamoró Llevo la mamá de Nicolás Ya llegó, se enamoró No te cae a ver sus temas Ya llegó, se enamoró No se ha presumido, es solo un amigo Tiene nuevo baile, lo tengo en mi vida Es el marador, tiene corazón Es enamorada, pero de pasivo No te cae a ver sus temas No te cae más Nos合embayamos y nos veían Euflanement y Weim La música en esta Corre de Panamuche Para todos los imágenes que se encuentran Cruzándonos a través de Por las canciones против Viernes Para todos los imágenes Entonces Gracias por esta otra invitación Para todas las canciones que se encuentran Por último, nos vemos en la clave Un placer ¡Oh! Por otro amor